¡Muchísimas gracias, Leo, familia! ¡Qué gusto saludarlos en este jueves! Iniciamos con toda la información de los espectáculos, pues hoy quiero presentarles a JP. Él es un cantante boliviano que además va a estrenar un nuevo tema. Disfruta de compartir su conocimiento a través de las redes sociales. ¡Conozcamos su historia! Voy caminando sin un rumbo, no encuentro paz en este mundo. El amor de una mexicana hizo que JP dejara Bolivia para continuar escribiendo su historia en nuestro país. Vete y no vuelvas, ya no me interesa nada, 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 cierra ya la puerta, no te quedes, no la dejo abierta. Vete y no vuelvas es un más reciente sencillo, con el cual envía un mensaje de fuerza a las personas que viven relaciones destructivas. Es una ocasión que habla de, obviamente, el derecho que tenemos para ser felices, ¿no? Porque realmente esta pandemia lo que ha hecho es traer mucha gente tóxica, muchísimas relaciones tóxicas, o sea, realmente se han inundado las relaciones tóxicas. Después de producir temas para más de 100 cantantes, quiere retomar su vida artística. Al contrario a lo que hubiese pensado, estoy más activo que nunca, estoy grabando más, estoy produciendo más, estoy componiendo más. Creo que es un gran momento para ser artista, para escribir canciones al respecto y para dar nuevos sonidos a la gente, que eso es lo que más necesita escuchar. A JP le gusta compartir su conocimiento a través de las redes sociales. Pero básicamente lo que yo hago es un poco desde mi experiencia como artista, como músico, no solamente subir mis canciones y amén, ¿no? Yo también trato de compartir todos mis conocimientos como productor, como compositor, como experto en marketing musical. Brenda Jasso, Aztec Espectáculos. Un gran mensaje para todos aquellos que viven relaciones tóxicas. Vamos a cambiar de tema. ¿Has probado el ostión? Dicen que es afrodisiaco. ¿Qué esperas? A tan solo dos horas y media de la Ciudad de México se encuentra Tamiagua. Aquí les dejo una probadita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!